Muy bien, estamos ya en la unidad 3, acercándonos al ecuador de la asignatura, y vamos a ver otra unidad, que es la desviación social y la estratificación social. ¿Cuáles son esos conceptos? Muy bien, pues la desviación social es una conducta que rompe las reglas de un grupo de la sociedad. Por ser considerada una acción que no se amolda a la estructura ni a las expectativas del grupo y a las expectativas sociales. ¿Esto qué quiere decir? Existen una serie de individuos que no siguen las normas preestablecidas en una sociedad. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer con ellos? Bueno, dependiendo de qué es lo que se incumpla, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, saltarse un paso de cebra o saltarse un semáforo en rojo cuando vas con el carro, que asesinar a una persona, ¿vale? Los dos tienen una serie de castigos, lo que pasa es que unos van a ser más graves y otros menos graves. Pues bien, eso es lo que vamos a ver en esta unidad. La desviación social va a depender de la variación cultural, dependiendo de en qué sociedad estemos. Lo que en una cultura se considera desviado, en otra no puede serlo. Y depende del tiempo, ¿no? De la historia. Lo que en una sociedad se considera como bueno, al cabo del tiempo, puede ser eliminado. Por ejemplo, estoy pensando en la sociedad Schuar, existía el tema del cortar la cabeza a los enemigos. Hoy en día no sucede tal caso, ¿no? O, por ejemplo, puede suceder con hechos futuros, ¿no? Por ejemplo, la sociedad española acepta el tema de las corridas de toros, pero, ¿quién sabe? A lo mejor en un futuro ya no existen corridas de toros. Bien, lo que se considera desviado cambia con el tiempo, que es lo que yo he estado comentando hace un momento. Y la valoración cambia dependiendo también de las circunstancias. Por ejemplo, la variación cambia dependiendo de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, en una situación de guerra, el asesinato siempre está muy mal visto, pero en una situación de guerra, a lo mejor incluso está hasta bien visto, ¿no? Entonces, esas son las circunstancias que pueden variar que una persona sea un desviado social o no sea un desviado social. ¿De acuerdo? En el tema del control social vamos a ver que hablamos de mecanismos de control social que tendrán que diferenciar lo que son mecanismos de control social externos por basarse en la aplicación de sanciones sociales por parte de miembros de la sociedad que pueden dar recompensas, que son sanciones positivas, o castigos, que son sanciones negativas, para fomentar o disuadir ciertos tipos de conducta de los internos. ¿Vale? El control social se puede ejercer gracias a las leyes que regulan, gracias al código penal, regulan la sociedad y quienes son desviados sociales y quienes no. La religión también va a decir quienes son desviados sociales y quienes no. Las instituciones políticas, las fuerzas represivas como son la policía o el ejército. También en el trabajo los jefes de una empresa ejercen ese control y también los medios masivos de comunicación como pueden ser la prensa, la radio o la televisión. Las funciones positivas de la desviación social, esto quiere decir que no todas las desviaciones sociales son negativas, sino fomentan el cambio social. ¿Eso qué quiere decir? Pues que pueden fomentar... ¿Cómo pueden fomentar este cambio social? Pues, por ejemplo, haciendo una desobediencia civil ante leyes que uno considera que son injustas. También acrecientan la cohesión del grupo o de la sociedad y hay un reforzamiento de los valores legítimos para el conjunto de la sociedad, ya que sirven como ejemplo de lo que no es deseable. Aquí aparece la figura de los chivos expiatorios. Y la desviación social puede servir, a su vez, de ajuste en el contexto del cambio social, como ya os he estado comentando. Por ejemplo, en la imagen veis un padre que se dedica a las labores de la casa mientras que la madre se dedica a trabajar fuera del hogar. Esto, por ejemplo, en España en los años 50 era impensable. Era una desviación social. ¿Cómo una mujer se va a trabajar y el marido se encarga de los niños y de cuidar la casa y de limpiarla? Es inconcebible. Pues bien, hoy en día en la sociedad actual, por ejemplo, yo tengo amistades que mis amigos se encargan de las labores del hogar mientras que las mujeres se dedican a trabajar. Esto ha sido producto de una crisis económica producida a partir del año 2007 y que, bueno, sucede. Son situaciones que ocurren, son desviaciones sociales en un principio, pero que luego después se consideran como un hecho normal. También en este tema vamos a ver la estratificación social, que toda sociedad contiene una clasificación de los grupos sociales en una escala jerárquica, pues esta clasificación implica una distribución desigual de los recursos necesarios y deseables, como son el dinero, el prestigio, el poder, entre los diferentes grupos sociales. La estratificación social se define como la distribución de posiciones sociales conforme a la cantidad de ciertas cosas deseables que implican tales posiciones. Bien, en esta estratificación social hablaremos de la clase baja, clase media y clase alta. Bueno, cuando un sector de la población participa de forma similar en el reparto de cosas deseables en términos de recursos, prestigio y poder, es posible agruparlos en clases sociales. Bien, las clases sociales se pueden dividir también en clase social alta-alta, clase social alta-baja, clase media-media, clase media-baja, clase baja-alta, clase baja-baja. Pero, básicamente, se trabaja con la clasificación de clase media-baja, clase media y clase alta. Por último, vamos a ver en esta unidad las principales teorías sobre las clases sociales. Mientras que Carlos Marx entiende que existen dos posiciones, que son los burgueses y los proletarios, mientras que los burgueses detentan los medios de producción, detentan el capital, el proletariado solamente es dueño de la mano de obra. Entonces, se produce un choque entre estas dos. O eres de la burguesía o eres del proletariado. No existen diferencias. Mientras que Mark Beber afirma que la estratificación social se debe a tres factores. La primera es la clase, que tiene que ver con la riqueza, que está asemejada a lo que Carlos Marx afirmaba. Pero luego después habla de posiciones sociales que dependen del estilo de vida y del prestigio, y también del poder, que es la capacidad para ejercer la propia voluntad sobre otros. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo le explicaba a mis alumnos que una persona puede ser rica, ganar la bonoloto o la quiniela o la lotería o cualquier cosa, una carrera de caballo, ganan muchísimo dinero, pero las clases sociales elevadas, por tener dinero, no te van a aceptar. ¿Por qué? Pues porque no tienes educación y no tienes poder. ¿Vale? Lo único que tienes es dinero. Pero bueno, eso con el paso del tiempo se va adquiriendo. Muy bien, pues muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en la siguiente unidad. ¿Vale? ¡Hasta luego!